¡Ah! Y seguimos, ¡pa' delante! ¡Pero por fracaso, mi compa! Yo tengo una novia automática, automática, automática Yo tengo una novia automática, automática, automática La manipulo desde un botón, para que llame un peliscón Toto marrón, emparrandón, pero a ella le gusta lo mejor ¡Ah! Yo tengo una novia automática, automática, automática Yo tengo una novia automática, automática, automática Yo soy el Ken, y me la clave, para que ella me entregue la llave Yo la computo y la curamos, para que siempre me dé la mano ¡Ah! Yo tengo una novia automática, automática, automática Yo tengo una novia automática, 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 automática Y el poder de la cumbia, desacazo, mi compa ¡Ah! Yo tengo una novia automática, automática, automática ¡Ah! Yo tengo una novia automática, automática, automática Yo tengo una novia automática, automática, automática Si miro a otra, no se alborota, porque ella sabe que hay mal otra La llevo al baile, también al cine, para que ella siempre me cocine ¡Ah! Yo tengo una novia automática, 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 automática Yo soy el Ken, y me la clave, para que ella me entregue la llave Yo la computo y la programo, para que siempre me dé la mano ¡Ah! Yo tengo una novia automática, automática, automática Yo tengo una novia automática, automática, automática ¡Y es el trombón!